Gracias, muy buenas tardes, bienvenido, magistrados, magistrados que nos acompañan en el día de hoy. Pues reconocerles el trabajo que han realizado finalmente al interior de la institución, una institución incipiente, nueva, con mucho trabajo, que finalmente viene a regular una parte que no estaba regulada en el estado de Quintana Roo, pues los actos administrativos, hay que recordar que pues viene también de un mandato constitucional, que no es algo que se haya generado en el estado, porque bueno, finalmente se habla mucho sobre la autonomía de ese órgano, y bueno, también le nace la autonomía de un mandato constitucional federal, no es una determinación local, ni que se hayan determinado ustedes o autonomo de ustedes como autónomos. Pues finalmente sus decisiones también mantienen una naturaleza autónoma en ese sentido, reconocerles el trabajo, el trabajo que, pues bueno, finalmente también realizan todos aquellos, el personal que se encuentra el día de hoy aquí, y que bueno, finalmente tienen un trabajo pues muy grande, pues han tenido que nacer también con la reforma. Y bueno, también partiendo de esa incipiente creación y de ese informe que el día de hoy nos rinde, preguntarle en un porcentaje, ¿cuál es el porcentaje de desarrollo que ha tenido este tribunal desde su creación al día de hoy? ¿Y en qué porcentaje cree usted que se encuentra en funcionamiento de acuerdo a su reglamentación y a su funcionamiento? ¿Qué porcentaje es el que cree que usted tiene con el personal con el que cuenta para poder dar atención a la demanda con la que cuenta? Adicionalmente a eso, preguntarle en términos presupuestales también si cree que es suficiente para poder atender ese porcentaje con el que cuenta del personal, para poder atender la demanda. Bueno, es difícil ponerle un porcentaje, puesto que el personal y el tribunal trabaja al 100% en su capacidad hasta el día de hoy. Evidentemente, como lo mencionaba, ha habido un aumento en los asuntos y esperamos otro aumento mucho más grande con estas acciones de publicidad que estamos haciendo, de lo que estamos diciéndole a la gente que podemos hacer. Sabemos que se va a incrementar, yo creo que hasta un 200% nuestro trabajo. Efectivamente, tenemos al interior del tribunal reglamentación que nos rige, y yo creo que tenemos un 80% de la reglamentación requerida para funcionar. Es decir, estamos cubiertos de una constitucionalidad y tenemos los reglamentos y todo el marco jurídico aplicable para poder funcionar. Pero sí hay algunos temas que nos falta por hacer, en materia de... Yo creo que sí nos falta un 50% más de personal diputada, porque estos números que yo les di en relación a la asistencia jurídica, la desarrollan dos personas en todo el Estado. Las 351 personas que se atienden, las atienden dos personas, que es un director y su asistente jurídico. Entonces, así le puedo mencionar en las salas. En las salas también tenemos un secretario que es el secretario que dirige todas esas acciones y tiene solamente dos personas a su cargo. Entonces, sí estamos, no rebasados en el trabajo, pero sí carecemos de personal para poder hacer frente. Yo creo que es algo común entre todas las instituciones, pero yo creo que de una forma más detallada nos va a tocar venir a platicarles cuáles son las necesidades objetivas y en qué áreas. Entonces, precisamente lo que hemos hecho en los recortes presupuestales y en las economías ha sido enfocado a poder contratar gente, pero sabe que es lo que no vemos bien nosotros, pero es la única forma en la que lo podemos hacer, es contratar personal eventual. Esto siento yo que no debería de ser en un tribunal, porque lo que estamos haciendo para consolidar al tribunal es hacer a las personas que se sientan, sí, que se sientan ellos parte del tribunal y que tengan también esa seguridad, sí, un funcionario público el cual tenga, esté dotado de seguridad en su trabajo. Obviamente, difícilmente va a ser propenso a contribuir en actos de corrupción. Entonces, esa sería parte de la respuesta que usted me pregunta. Gracias, diputada. Gracias.